Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito Y como podéis ver con el título del vídeo de hoy pues voy a contar un poquito lo que ha sido mi experiencia a lo largo de estos meses de verano que yo me había planteado una cosa y ha sido otra totalmente distinta pero además no estoy sola Hola Porque la idea precisamente la ha tenido la voz sensual a la hora de ponernos a grabar este vídeo y es que es eso tal cual cuando empezó junio yo tenía en mi mente leer unos cuantos libros porque sabéis que en verano leo muchísimo más de hecho el resumen de lectura se dispara cuando llegan esos meses y ha sido un completo desastre ¡Qué desastre de verdad! De hecho si nos centramos en el mes de junio sí que leí varios libros miro por aquí porque tengo la chuleta de los libros que me he estado leyendo y lo cierto es que mi planteamiento del verano aparte de leer libros más o menos largos que los esperaba todo el año y que me los he dejado para ese momento porque en verano no entiendo por qué tengo menos tiempo pero es cierto que leo libros muchísimo más largos de lo normal también me quería acabar sagas en primer lugar la primera saga que me quise acabar fue Dorothy Debe Morir que es una tetralogía de Daniel Page y el primer libro me gustó mucho de hecho la reseña la tenéis en el canal y tenía muchas ganas de seguir leyéndolo en vídeos anteriores dejaba claro que estaba siguiendo con la tetralogía que me estaba molando y que quería no ser una más de ese gran grupo de gente que dice que abandona la saga porque es infumable y tengo que reconocer con todo el dolor de mi corazón que ha sido así que he tenido que dejarla me leí el primero lo disfruté un montón me leí el segundo y lo sentí totalmente de transición y el tercero se me hizo cuesta arriba llegó un momento que dejé de leer tardé, estuve dos semanas sin leer o algo así ¿puede ser? sí, sí, además lo comentábamos hace unas semanas en otro de los vídeos y es que fue tal cual que ya con el tercero no pudiste ni terminarlo de hecho lo único es que es triste lo único que tengo apuntado como lectura terminada y no es terminada porque abandoné el libro en julio fue la tercera parte de Dorothy Debe Morir o sea, me estanqué tantísimo que no leí absolutamente nada más o sea, yo pensaba que sí que habías leído algo más nada más, sí, a lo mejor he leído algo más de algún libro pero poquito porque quería acabarme este o sea, y en realidad no te lo acabaste porque lo dejaste y no me lo acabé porque me lo dejé un poquito más allá de la mitad del libro y es un libro de 300 páginas o sea, leíste 150 páginas en todo un mes también es cierto que este cambio en mis lecturas también ha tenido que ver con mi trabajo sabéis que soy enfermera en verano suelo trabajar todos los veranos, gracias a Dios y el tema es que este año no solamente me llamaron a trabajar sino que me llamaron para irme fuera de mi ciudad me llamaron para irme a Teruel he estado todo el verano yendo y viniendo los turnos que tenía no eran precisamente fáciles y además tenemos el plus de que el tiempo que yo tenía libre no lo usaba para leer, lo usaba para estudiar porque también me estoy preparando posiciones porque hemos venido a jugar entonces, claro, ha llegado un punto que todo mi tiempo libre sea mañana, tarde o noche se lo he hecho al estudio entonces, claro, ¿cuándo leo? pues no leo ¿por qué? porque encima he tenido varias lecturas que no me han gustado nada y que decía, pues mira, para leer esto y no estar a gusto me pongo yo estudio me pongo yo estudio claro, es que se te han juntado muchas cosas se me han juntado muchísimas cosas yo, de verdad que todos los libros que tengo pendientes sabía que no me iba a dar tiempo a leérmelos ni en broma pero es cierto que pensaba que iba a bajar un poquito el montón de libros pendientes pensaba que iba a bajar un poco porque en verano suelo suelo aprovechar muchísimo más pero claro, como este verano se me ha juntado el trabajo, el estudio y que he tenido lecturas un poco nefastas bueno, que Julio en serio, es muy fuerte creo que llevaba años sin tener ni una sola lectura porque, claro, he apuntado esa pues yo creo que por vergüenza porque sí es verdad que eché tiempo en leerme el libro pero no llegué a acabármelo porque llegó un momento que dije mira, que paso de verdad es que hasta aquí ni cuarto ni nada ahí se quedó para mí la saga de Dorsey debe morir y me dio muchísima rabia pero a mí estoy mirando mientras hablamos en mi cuenta de Woodreads y me he dado cuenta de que yo aunque este verano sí que he leído tampoco he leído tanto, ¿sabes? porque... tú también has tenido libros largos he tenido libros largos pero... y no has tenido demasiado tiempo no he tenido... eso exactamente yo el problema es que no he tenido tiempo y el tiempo que he tenido lo he pasado en la piscina pero claro, es que ahora me estoy fijando y en realidad si contamos la trilogía de Amor y Virtud que... la podríamos contar ahí porque me la empecé a leer mayo yo creo que no que fue un poquito después fue en junio 24 de junio me terminé... la trilogía el primero ah, el primero entonces sí que me he leído pero esos tres me los leí seguidos en junio la primera semana de julio ya me lo había terminado y ya desde entonces solo me he leído Alicia en el País de las Maravillas que son 100 y pica exactamente tardaste porque te hizo largo a ti también y el Océano Final del Camino de Neil Gaiman que también es cortito y ahora estoy con Pasto de las Llamas que sí que son 600 páginas y te está costando un poquito más y me está costando sí, porque se me ha hecho un poco pesado al final por el tema de los diálogos que no me convencen me ha pasado un poco como a ti que en realidad este verano yo tenía pensado leer mucho me da una rabia estas cosas porque claro cuando me leí el segundo de Dorothy dije sabéis que me suelo leer libros que voy intercalando unos con otros no me leo la saga entera pero dije mira como estos son cortitos me leo los cuatro me quito una saga y oye pues muy bien mira dos libros menos y así hago un poco en la estantería para poder tener otros en mente y me metí entre ceja y ceja que me tenía que terminar el libro cuando yo ya había tomado la decisión de que si no me gusta un libro me lo dejo pero quería darle la oportunidad de arreglar la historia de decir no mira es que dentro de 20 páginas la historia va a dar un boom y vas a no vas a poder dejar de leer el libro y cuando no fue así me di un bajón que dije bueno pero es que claro luego cuando ves en el papel que yo tengo apuntada en una libreta todos los libros que me voy leyendo es que es vergonzoso es vergonzoso porque encima lo poco que he leído no me ha servido para nada porque me he dejado la historia a medias no me interesa como va a terminar hecha el tiempo en nada sí 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 en nada pero en agosto sí que leíste o no sí en agosto de hecho como en julio no pude ir al celsius me traje un montón de libros y el problema es que no me los he podido leer todos ni mucho menos pero decidí que conforme me volvía del celsius el próximo libro que me iba a leer era jurásico total que además es un libro infantil juvenil que me costó también un montón por lo mismo porque se me intercaló el estudio con el libro y me podía haber leído el libro en dos tardes pero tiene tantísima información de los dinosaurios que no lo disfrutas si te lo lees tan deprisa porque yo de hecho ya podemos confirmar que no tengo ni puñetería de dinosaurios porque yo me sé los del valle encantado y les cambio los nombres así que imaginaros lo que me sé de los dinosaurios la raza de piecito que no sabes ni cómo se llama piecito, petricera y no sé quién más ya está pues ahí están los dinosaurios hasta ahí mi conocimiento de dinosaurios bueno vamos a tener aquí comentarios de Barry y de otra gente que te va a decir de todo que queréis que yo le haga de hecho espero poder subir pronto la reseña del libro de jurásico total del primero que me encantó y que aprendí una barbaridad porque de verdad que yo no recordaba que los nombres eran tan ¿tan qué? tan innombrables para mi mente porque es que de verdad yo los leí y decía esto lo intento decir en voz alta y no me sale no podemos saber de todo que le vamos a hacer luego aparte de trabajar fuera de casa he hecho turismo de bibliotecas porque como ya os he dicho mis ratos libres eran para estudiar entonces por las mañanas como era el único momento del día en el que me podía encontrar una biblioteca abierta pues por los distintos pueblos que me he ido quedando he ido haciendo turismo bibliotecario como quien dice y entre ellos una biblioteca que me gustó mucho vi un libro que me llamaba muchísimo atención y se trata de la puerta de los 13 rojos que es la primera parte de una trilogía que solo están publicados dos primeros escritos por una autora española que ahora mismo no me acuerdo del nombre pero en booktube le han dado muchas muchas vueltas a esta historia porque te explica la física cuántica mientras te están contando una historia y yo dije pues esto está curioso ¿cuál es el problema? que ya hice ese pasado día estudiando teniendo que retener un montón de cosas y lo que me faltaba era cogerme un libro que me explicara la física cuántica mientras estoy intentando no pensar en lo que me tengo que estudiar otro libro que se queda a medias me faltaron unas 40 o 50 hojas pero porque había mucha teoría ahí y dije vale este libro como lo puedo encontrar en cualquier biblioteca o alguien que lo tenga y me lo pueda dejar luego cuando de verdad no tenga que estudiar y la cabeza no me explote porque al principio es cierto que me explicaba cosas de la materia la antimateria y era entretenido me gustaba de hecho decía mira que guay si esto es como cuando lo di en el cole pues me están haciendo un repaso vale guay pero luego llega el momento que digo ¿qué está pasando aquí? porque es que de hecho la primera mitad del libro en una noche me acosté a las 1000 leyendo como una loca diciendo qué gusto después de haber tenido malas lecturas que esto va rápido y encima guay porque además me saqué los dos libros que he publicado conforme los vi en la biblioteca pero cuando me quise dar cuenta me di cuenta de que no quería leer porque era estudiar porque tenía que centrarme para aprender las cosas de la física efectivamente entonces fue como jo que rabia porque no me quiero saltar las partes estas para ver la historia porque entonces esto no tiene gracia y dije bueno pues nada lo dejo aquí y ya seguiré no ha sido una buena elección cogerlo yo pensaba que comer algo distinto digo bueno pues tampoco pero si es cierto que entras en materia totalmente que te tienes que sentar que no es un libro para decir va venga voy a pasar un rato me leo tres o cuatro capítulos no hay algunos sueltos que sí pero la mayoría te explican cosas porque el libro va de física cuántica y me dio una rabia porque lo cierto es que me gustaba me estaba gustando pero hay un momento que se me hizo tan denso que dije bueno pues nada pues aquí se queda porque aquí se queda así que estupendo luego otro libro que me saqué de la biblioteca conforme devolviese fue el de escape las siete pociones de andreo rowling que gracias a dios me lo leí entero me lo leí del tirón pero fue un soplo de aire fresco y de decir por favor que gozada un libro divertido un libro ameno porque además era uno de estos de elige tu propia aventura efectivamente y además estaba basada en una escape room que además a su vez estaba ambientada en harry potter entonces era todo como me lo tengo que leer desde que salió me lo quise leer pero como tengo tantos libros pendientes dije no me lo voy a comprar ahora porque no me lo voy a poder leer y vi la oportunidad con la biblioteca y fue como voy a devolver estos dos libros porque no me va a dar tiempo a leer y me llegó este porque está muy bien y me lo voy a leer esta noche efectivamente me ha gustado un montón lo he disfrutado un montón y me dieron unas ganas de seguir leyendo libros de esos pues hay un montón eh brutal y bueno pues para terminar el mes de agosto otra lectura medias me cogí un libro que pensaba que ya lo había leído muy mal por mi parte porque eso es cierto el libro lleva mucho tiempo en mis estanterías me lo leí porque conocí al autor en persona en el celsius y en ese momento cuando lo conocí me di cuenta que no me había leído el libro que me habían mandado hace meses y se trata de la armadura de la luz de Javier Miro a ver cómo explico esto para que no suene mal el libro está súper bien te cuenta la historia de una armadura que fue creada para que un dios pudiera ir hecho un pincel a la boda de su primogénito y como era un dios la armadura no puede ser una cosa normal tiene que tener superpoderes y el tema es que me hicieron como dos armaduras diferentes la de la luz y la de la oscuridad y cuando ellas se juntan eres como un dios para que nos hagamos una idea a tope de poder sí a tope de poder esto es lo que nos cuentan al principio de la historia que es como una leyenda que nos cuentan con los dioses y luego llegamos al presente en el que un número de personajes se presentan en una ciudad muy grande donde hay un torneo cuyo premio es una armadura mágica que es la armadura de la luz supuestamente entonces hasta ese punto todo muy guay de hecho salen un equipo de amazonas que me apasionan porque hasta el momento del libro no me había terminado de enganchar porque hay muchos personajes mucha ambientación tienes que hacerte un plano mental de todos los detalles pero cuando aparecen las amazonas es como ya está genial ya me ha terminado de enganchar problema que no estoy acostumbrada a leer este tipo de historias porque se trata de una historia de fantasía épica tradicional de toda la vida de hace tiempo con elementos modernos elementos nuevos que mete Javier y que están muy bien llevados tengo que decirlo porque tiene detalles con algunos personajes que dices como puede tener esto aquí o sea que los mete muy bien en la historia pero si que es una historia densa y lenta que es porque lo chulo en realidad de la fantasía clásica de la fantasía tradicional es precisamente que es un poquito lenta y densa pero tienes que estar acostumbrado pero si no no te gusta es imposible el problema no es el libro el problema he sido yo porque yo me pensaba que me lo iba a leer muy a gusto y lo cierto es que cuando hay diálogos y la historia avanza medianamente deprisa yo me lo paso muy bien pero luego hay muchos capítulos muchas partes del libro que no tiene diálogo ninguno que son pensamientos internos del personaje y eso está muy bien pero a mí se me hace muy largo entonces llegó un punto que dije pero pero que está pasando aquí porque esto no avanza porque me aburre si yo estaba encantada porque de hecho suelo llevar varios libros a la vez y en esta ocasión bueno este verano ha sido imposible pero es que aparte me empecé a leer el libro y como me enganché fue como bueno venga vamos allá y llegó un punto que me pasó lo mismo pero creo que es precisamente por eso porque no estoy acostumbrada a leer este tipo de novelas y de hecho con El Señor de los Anillos me ha pasado El Señor de los Anillos me lo estoy leyendo en una edición que son dos libros me leí el primero y me costó y eso que soy fan de la saga fan de las películas de los personajes que ya me los conozco y tengo una idea no tengo que imaginar me lo llevo llevo ese plus ya ganado pero lo cierto es que aún no me ha dado por leerme el segundo libro que acaba la primera parte Bueno porque El Señor de los Anillos la rueda del tiempo este que te estás leyendo ahora Paso de las Llamas que me lo estoy leyendo yo que también es fantasía bastante tradicional entonces pasa un poquito lo mismo que es el hecho de que la historia avanza muy lenta muy tranquilamente se para mucho en los detalles en contarte culturas religiones forma de vida de cada pueblo y eso o te gusta y estás acostumbrado a eso o se hace terriblemente largo Pues ahí está el tema que me ha gustado lo que he leído pero se me ha hecho muy largo y no veía el momento de llegar a la mitad del libro que la pasé pasé más de la mitad del libro de hecho no me quedaba tampoco mucho para acabármelo pero igual llegó un momento que dije es que no quiero cogerle rabia o tirria al libro prefiero dejarlo y ya está y ya está porque hay personajes que me encantan pero lo que no quiero es estar sacándome páginas para ver cuando hablan ellos realmente horrible eso sé que a la gente le ha encantado la armadura de la luz que lo recomiendan muchísimo pero yo creo que no estoy hecha para este libro Puede ser y bueno lo bueno es que ahora empiezas renegados ¿no? Sí, de hecho Bueno, ya lo hemos empezado Claro, cuando estéis viendo este vídeo la lectura ya ha empezado os lo dejo por arriba en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo no puedo contaros cosas porque llevo muy poquito pero deciros que tengo muchas ganas y por dios que me guste el libro es que ya voy con miedo de verdad ya voy diciendo ¿y si estoy leyendo y cuando lleve la mitad del libro? que no me está dando tiempo a leer no me gusta porque es que llevaba sin encontrarme una racha tan mala de lecturas El año pasado te pasó Sí El año pasado te pasó también algo parecido que encajaste dos o tres libros que pensaba que me iban a gustar y no te gustaron Sí, y no te gustaron y si tuviste ahí un parón importante de hecho no leías nada por lo mismo porque no querías dejar abandonado el libro Ay, es que me da cargo de conciencia porque vamos a ver si a mí el libro no me gusta lo dejo De hecho luego creo que hiciste un vídeo hablando de dejar un libro a medias o lo comentaste en algún tag o algo así Pues yo no me acuerdo así que hasta ahí mi resumen de lecturas de lo que va de verano pues una vergüenza la verdad Bueno, pero piensa que también has trabajado mucho entonces ha sido complicado ¿Qué opinas? ¿Crees que a partir de ahora podrás leer más? A ver A ver Para cuando estéis viendo este vídeo si me seguís por redes sociales ya sabréis que ha habido cambios en mi vida y el primero es que me voy a Zaragoza a trabajar y de rebote a vivir claro, porque no puedo estar haciendo Albacete y Zaragoza todos los días Entonces creo que sí Creo que voy a poder leer un poquito más cuando me organice con el trabajo cuando me organice en casa cuando haga todo yo creo que voy a poder seguir con el mismo ritmo con el canal espero que sí, por favor porque es que llevo unos meses que no levanto cabeza de verdad es que cada vez que veo Julio y veo el reinglón con el tercero de los decidos de morir tachado porque no me lo he acabado me da un yo que sé, ¿eh? muy mal muy mal Por cierto, ya antes de terminar alguien comentó en el vídeo que hicimos sobre el tag de medio año que Gorrión Rojo es una trilogía de novelas de policía que es novela negra y tal me las he apuntado para leérmelas y nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mis reflexiones de mis lecturas nefastas de este verano y... nada nos vemos en el siguiente vídeo